Ahora que ya has escogido las redes sociales que vas a utilizar, es momento de empezar a crear tu estrategia digital. Pero antes un recordatorio, si vas a compartir videos extensos, hazlo por YouTube y las imágenes fabulosas guárdalas para Instagram. En Facebook puedes compartir artículos extensos y comentarios para conseguir nuevos pacientes. Y en Twitter tus pensamientos. No olvides de LinkedIn, la red profesional y de WhatsApp, la forma en la que te vas a poder conectar con tus pacientes de mejor manera. Soy Ana Lucía Ceballos, especialista en estrategia digital y social selling, y hoy te voy a enseñar a crear una estrategia digital. Hay cuatro pasos que debemos seguir para crear una estrategia digital exitosa. Primero, perfiles. Todos los perfiles que tengamos de nuestras redes sociales deben estar completos, con la información actualizada, una imagen actual, y sobre todo la información de contacto completa, para que todos tus pacientes se puedan comunicar contigo de una mejor manera. Además, cualquier información relevante que consideres. Segundo, red de contactos. En las redes sociales que utilicemos deben estar nuestros contactos, nuestros pacientes y futuros pacientes. Si es que ves que estas personas no están en tu red de contactos, es momento de empezar a buscarlas. Tercero, contenido. Este realmente es mi favorito. No siempre resulta fácil crear contenido. Sin embargo, el contenido nos puede dar resultados fabulosos. Sin contenido, básicamente, no tienes una estrategia digital. Y por último, inversión. Tranquilo, no te voy a hacer invertir miles de dólares, pero debes estar dispuesto a invertir unos cuantos. Como toda estrategia de marketing y de estrategia digital, necesita una inversión. De esta forma conseguirás unos mejores objetivos. Una vez que tengamos estos cuatro pasos, es importante definir el objetivo general. No es lo mismo ser un médico con un objetivo de autoridad, a que ser un médico con un objetivo de venta netamente. La idea es que estas cuatro partes estén muy alineadas a tu objetivo general. Es decir, la red de contactos, el perfil, el contenido y la inversión deben estar alineadas y guiadas por este gran objetivo. De esta forma, todas las actividades que realicemos en nuestras redes sociales para conseguir este gran objetivo forman la estrategia digital. En el próximo video te voy a enseñar cómo crear contenido de valor para que conectes de una mejor manera con tus pacientes.